Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a platicar el día de hoy de la 245i, que es esta protección que mucha gente tiene, cómo aplica, cómo se puede utilizar y en qué nos está ayudando. Bueno, la 245i es una propuesta que se hizo a través del presidente Clinton y que lamentablemente terminó el 30 de abril del 2001. Es decir, si usted tiene alguna petición de migración que haya sido con fecha antes del 30 de abril del 2001, o sea, inclusive una petición personal, una petición de trabajo, petición familiar, una certificación laboral que la fecha sea antes del 30 de abril del 2001, pues cumple con el primer requisito para poder arreglar. La segunda es que usted haya llegado antes de 1999 y que pueda aprobar que ha estado aquí en forma interrumpida desde el 2000. Esos son los dos primeros requisitos. Ahora, ¿para qué me sirve si yo tengo esa? Bueno, pues si usted entró indocumentado y su hijo o su hija ya tiene 21 años, lo puede pedir y usted arregla aquí. Ya lo hemos hablado. Ajuste de estatus, es decir, usted arregla aquí. Aquí recibe permiso de trabajo, aquí tiene la entrevista y no tiene ningún problema. Lo mismo pasa si, por ejemplo, estoy esperando la visa de mi hermano, pero tengo que es esta protección de la 245i, pues también arreglo aquí en los Estados Unidos. Arreglo si me caso con ciudadana o ciudadano americano. Entonces, la 245i es muy, muy importante para usted. Si es que tiene esa situación, protección. Repito, son las aplicaciones, las peticiones familiares laborales que se hicieron antes del 30 de abril del 2001 y tengo que acreditar que llegué antes del 99, que tengo presencia física ininterrumpida aquí desde el 2000. Obviamente, si tengo deportaciones o récord criminal como delitos de felonía, delitos graves, que son aquellos en donde he estado en probatoria por más de 12 meses, pues ya no califico. Quedo fuera de esta protección. Si salí por avión del 2000 a esta fecha y regresé caminando por la frontera y no me agarraron, aguas, porque puede encontrarse ese récord y usted queda descalificado. Como siempre se lo recomiendo, vaya con el abogado que más confianza le tenga para que tenga mayor y mejor información al respecto. Este es mi comentario de esta semana. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente. Mientras tanto, sean felices, no se hagan deportables. Hasta pronto. Gracias.